Según la última encuesta de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística CINE, la tasa de desocupación del trimestre móvil septiembre-octubre-noviembre fue de 3,0%, registrando un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior, agosto-septiembre-octubre, comparado con el mismo trimestre, pero del año 2019 la disminución fue también de un 0,9%. El Ceremi del Trabajo y Previsión Social, Fernando Guevara, manifestó que los desocupados siguen disminuyendo en la región de Los Lagos y se ubican en el 3%, sin duda una gran noticia porque ese indicador señala casi normalidad de los desocupados, pero no hay que olvidar, dijo que los desocupados también tienen una disminución sustancial, ya que prácticamente en el año 2020 se han perdido casi 100.000 empleos, y eso ha afectado especialmente a los asalariados en un 20% y también a trabajadores por cuenta propia. Según la última encuesta de empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, la tasa de desocupación del trimestre móvil septiembre-octubre-noviembre fue de un 3,0%, registrando un descenso de un 0,9 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil anterior, es decir, agosto-septiembre-octubre del mismo año. Comparado con el mismo trimestre del periodo 2019, la disminución también fue de un 0,9%. Las cifras indican que el empleo de nuestro país sigue mostrando señales de recuperación. Es sumamente positivo que el desempleo de nuestra región sigue esta tendencia a la baja. Sin embargo, seguimos siendo precavidos, pues han sido periodos muy difíciles durante la pandemia. En esta oportunidad el empleo mejoró no solo con respecto al trimestre anterior, sino también comparado con el mismo trimestre, pero del periodo del año 2019. Cabe señalar que en la región de Los Lagos ya son más de 2.000 empresas y más de 7.800 trabajadores los que están acogiéndose a este beneficio, pero necesitamos que se sumen más. Por ello, dijo, recalcamos el llamado a las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes a postular a sus trabajadores para el regresa o contrata a través de www.cense.cl o de la página web www.subsidioalempleo.cl puntualizó el Ceremia del Trabajo. Los ocupados del trimestre móvil, septiembre, octubre, noviembre, en la región de Los Lagos disminuyeron 23,6% en 12 meses, equivalentes a 98.309 personas, incidida en mayor proporción en los hombres con un menos 21,8%, mientras que las mujeres presentaron variación negativa de un menos 26,1%. ciento.